¡Suscríbete! Cristian Viano, alguien pisó la tierra, se levanta tierra allí, en el sector interno vienen abiertos, vienen muchos autos, atención con Fahín que intentaba sobre la máquina del chico de Ceres, ¡ay cómo se mueve Galo! Van pasando por la Chicana, se mueven algunas máquinas en ese sector, pisan la tierra, ahora parece haberse formado la fila india, fíjate, Cacho por adentro, Cacho por adentro, Cacho por adentro lo va a buscar para quedarse con la punta de la misma, allí está precisamente, lo que ocurría con la máquina de Darío Necochea, pisaba un poquito la tierra, entraba en trompo. Gustavo, décimo está Príncipe, décimo cuarto Mazonat, Príncipe le estaría ganando la décima cuarta plaza del playoff a Mario Mazonat. Quedaría fuera el de los urgentes, con el lugar de Marcos Engler, esta es la punta de la carrera ahora, siguen soldados, siguen pegados, no hay prácticamente diferencia entre primero, segundo y tercero, pero vienen muy juntos, no hay que equivocarse, deben midiéndose, ahora sí, ahora sí, le tiró la Chevy, viene el cambio, se cambia la punta, cambia la punta, le tiró la Chevy, sí, 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 manda, 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 va el Flaco López también, a ver si le alcanza, se abren, para no tocarse, no, no le alcanza López, cambió la punta de la carrera ahora, manda Borrino, manda Germán Borrino y va por la tercera victoria para él, en este momento. Fernando Villa, décimo el Facha Canciani, décimo primero Alberto Felicia, décimo segundo Andrés Gómez Luna, décimo tercero Juan Pablo Marconi, décimo cuarto Mazonat, y décimo quinto Elvio Perra en Mazonat, se aseguraría de estar dentro de los catorce, Sergio Faín. Que ya lo pudo sacar por sus propios medios, no está más, allí está Héctor Faín, allí viene precisamente el Falcon de Pelé, lo pasó Kirste, ahí bloquea Kirste y por adentro, bueno, no, Ferreira, Ferreira para adentro, lo va a superar también, Kirste y lo había pasado, Ferreira se lo propio, va para adelante, el de Ceres, allí están entonces, vienen para adelante, vamos a seguir lo que pasa con Leonardo Príncipe también. ¿Puta vos? Sí, Walter. Decía antes que Leonardo Príncipe debe tener un pas y sigue, debe venir bastante atrás en el pelotón, y se vienen las vueltas donde cada uno tiene que definir, el que no puede o no necesita ganar, ¿qué hace en pista? Claro, muy bien, seguramente, seguramente, verlo a través de... La deportiva de la Federación de Automovilismo. Exactamente, de todas maneras es para ir palpitando lo que viene ocurriendo con esta gran definición del TC 4000, fíjate ese pelotón con Martín Ferreira que lo va a buscar, atención, Martín Ferreira que lo pasó a Kirste y ahora lo va a buscar a Perazzi, a Mauro Perazzi, ya lo superó el de Ceres, se viene para adelante Martín Ferreira en una carrera muy buena, no había podido lograr una buena clasificación el día sábado, pero después se vino para adelante en la serie, tuvo un inconveniente, recordarán ustedes, antes de largar esta final, estuvieron trabajando hasta último momento en el sector de boxes, ahora en pista, ¡ay! Desparramos, quedó, quedó, quedó Kirstein ahí, quedó Kirstein complicado y se le esfuma. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién es Pelé? ¿Quién es Pelé? ¿El que pasó de largo? Sí, porque el tornillo no está más. ¡Ay, ay, ay, ay! Partió Pelé hacia la tierra también, decíamos golpe de escena por lo de Kirstein y tras cartón Pelé, Kirstein también fue a parar a la tierra. ¡Ay, cómo está sacando cuentas Gustavo! Y ya vamos a estar con el resto del clasificador, ahí está Hugo Bornino en un primer plano, quiere festejar su hijo, va a ganar y se va a quedar con los siete puntos de la etapa regular. La chicana, ya está casi, para ver la bandera cuadro, ya la ve, ya la ve, ganó, 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 y así festeja su gente, así festeja su papá, allí paró, allí están todos los muchachos del equipo, allí vienen entonces, cuando se quedó López. Levantó López, levantó, levantó, obviamente inteligente, levantó, 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 levantó tercero Martín Ferreira, gana Germán Bornino, segundo Ricardo Galo, tercero Martín Ferreira, cuarto Perazzi, quinto Villa, sexto Rodríguez, séptimo Andrés Gómez Luna, octavo El Facha Canciani, noveno Felicia, décimo El Flaco López, décimo primero Mazonat, décimo segundo Marconi, décimo segundo Marconi, vamos a ver cuando pasa enfrente al control, levantó Fabián López, maniobra inteligente del D, Cerodino, décimo segundo Garmendia, décimo tercero Chapulín Cardetti, décimo cuarto Marconi, décimo quinto Marcos Engler, los quince primeros del clasificador, sí Walter. Lo veíamos desde acá Cacho López, lo intentó hasta en la última curva, después levantó. Claro, claro, muy inteligente, lo del Flaco López va a descargar kilos, a ver si me cambian la pantalla, decíamos décimo quinto Marcos Engler, ganó Germán Bornino, segundo Ricardo Galo, tercero Martín Ferreira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!